Hola que tal mi gente épica, bienvenidos a su canal, yo soy épico y en el día de hoy vamos a estar haciendo un video review sobre la Huion H610 Pro es una tableta gráfica que te permitirá digitalizar tus dibujos directamente sobre la tableta los cuales aparecerán en tu pantalla, acompáñame Comencemos con las especificaciones de esta tableta la cual posee un área de trabajo de 10 x 6.25 pulgadas 5.080 lpi o líneas por pulgada 2.048 niveles de presión a través del lápiz 233 rps o reporte por segundo es la velocidad con la que se reportan los cambios en la ubicación y presión del lápiz o sea esta tableta reporta 233 veces en un segundo cabe decir que 200 rps o más es prácticamente el estándar y es un número muy bueno posee 8 botones físicos y personalizables además de 16 accesos directos que también son personalizables lo que viene en la caja cuando compras la tableta esta trae la tableta en sí que es el área donde vas a dibujar un lápiz recargable un cable mini usb ojo no es micro usb sino mini usb aunque esto es mucho mejor ya que son un cable y un conector más grueso así que hay menos probabilidad de que se dañe o se rompa también trae un cable para cargar el lápiz una hora de carga equivale a 800 horas de uso continuo un sostenedor para el lápiz el cual trae puntas de reemplazo para el lápiz en su interior un CD con los drivers o controladores que recomiendo preferiblemente descargar de la página web de Huion de esta manera instalarás la última versión y por último trae también el manual de usuario realmente de esta información que tenemos acá lo más importante sería instalar los controladores antes de conectar la tableta y asegurarte de que el lápiz tenga carga para poder utilizarlo pero si deseas leerte el manual si nunca has utilizado una tableta de este tipo entonces adelante lee el manual la terminación de esta tableta es muy buena y resistente y no se siente como algo barato el lápiz es algo liviano ya que no requiere baterías y algunos lápices pesan más debido a las baterías AAA que necesitan tiene un LED que te indica cuando la conectas cuando acercas el lápiz a la tableta y cuando hay contacto tiene 8 botones físicos y 16 táctiles que puedes configurar en los ajustes de los controladores que es el software de la tableta los 8 botones físicos vienen preprogramados y están ilustrados como deshacer, borrar, brocha o pluma, magnificar, reducir magnificación incrementar el tamaño de la brocha, reducir el tamaño de la brocha y la herramienta mano estos los puedes modificar si deseas pero en general me gusta tener acceso a esos atajos además ya están marcados así que sería como confuso tener otras opciones allí lo que sí hago es que cambio las configuraciones de atajos de teclados en los programas al igual que en la tablet específicamente para los atajos de aumentar y reducir el tamaño de brocha ya que siempre son los de corchete abierto y cerrado y en teclados en español es algo complicado de mapear a una sola tecla así que los cambio para la coma y el punto tanto en los controladores como en las opciones de los programas y aquí en los drivers puedes cambiar los demás 16 atajos en la parte izquierda tenemos la conexión mini USB donde va el cable que conectamos a nuestro computador de vuelta al lápiz este es algo liviano y fácil de manipular cuenta con la punta que detecta 2048 niveles de presión y dos botones que también son programables por defecto viene como borrar el botón inferior y clic derecho en el botón superior en la parte de arriba tenemos el conector para cargar el lápiz y viene con una pequeña tapa para proteger la punta de este los controladores las funciones básicas están aquí puedes mapear las teclas, sus botones calibrar la sensibilidad de la presión si tienes más de un monitor puedes elegir la pantalla principal para calibrarla a la tablet y puedes habilitar o deshabilitar los 16 atajos de arriba para usar ese espacio completo para dibujar hay un botón que se llama compatibilidad de tablet PC yo lo desactivo para evitar este círculo que sale cuando mantienes presionada la punta este es mi caso pero a algunos te tiembla el cursor si la desactivan y a algunos si la activan si tienes algún problema donde la tablet no detecta bien el lápiz prueba activando o desactivando esta opción a mí me funciona bien con ella desactivada y aquí puedes hacer una prueba de la presión del lápiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!